Hola, estudiantes de Siquinto Básico. ¿Cómo están? Espero estén todas y todos muy bien. Sean todos bienvenidos entonces a la clase 6 de Matemáticas. Entonces, primero el objetivo de la clase es demostrar que comprende la división con dividendos de tres dígitos y divisores de un dígito. Sigue siendo el mismo objetivo. Entonces, las actividades que hay que hacer el día de hoy. Primero recordamos que en la clase anterior habíamos revisado la página 40 y 41 que correspondían a división, ¿no cierto? Entonces ahora aquí van a tener que realizar las páginas 42 y 43 y además tienen que realizar otra mini guía. También es una guía al igual que la anterior, una guía muy corta en la que tienen que resolver un par de ejercicios. Entonces, al igual que en la clase anterior, lo que aparece en la mini guía también se relaciona con lo que aparece en su libro, pero también aborda unas temáticas en particular. En este caso, hay una situación en la que tienen que ustedes leer y responder. Entonces, vamos a leer la situación en conjunto y les voy a ir explicando. Entonces, dice, en una clase de educación física de 43 alumnos deciden jugar partidos de bóligo. El profesor les comenta que deben hacer grupos de 5 personas para jugar partidos de 5 contra 5 y aquellos que sobran van a jugar con él en un partido equitativo según sus cálculos. Entonces, respecto a este ejercicio, o sea, esta situación se plantea la siguiente pregunta. Entonces, la A es ¿cuántos grupos se formarán? Entonces, como dice acá, son 43 alumnos en total. ¿Van a ser cuántos grupos? No sé cuántos grupos, no dice cuántos grupos, pero los grupos son de 5 personas. Cada grupo va a tener 5 personas. ¿Y por qué? Porque van a jugar partidos de 5 contra 5. Y dice que los que sobren van a jugar con el profesor en un partido equitativo según sus cálculos, según lo que dice él. Entonces, ¿y ahí puedo responder cuántos grupos se van a formar? Sí, porque con la información que tengo voy a poder hacer los cálculos. La B, ¿cuántos alumnos no pudieron hacer grupos de 5? Entonces, acá como dice, van a sobrar algunos estudiantes. Entonces, aquí se refiere a cuántos alumnos sobraron en ese caso. La C, si el profesor juega con los alumnos que no hacen grupo, ¿cuántos integrantes tiene cada uno? Entonces, acá la pregunta es que como los grupos son de tantas personas contra tantas, un grupo de 5 contra 5 en ese caso, en el caso de la pregunta C, se refiere a que el profesor con los estudiantes que sobran también van a ser un grupo que se van a enfrentar. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son la cantidad de integrantes que va a tener cada uno de esos dos grupos que se va a formar? Entonces, seguimos con la D. En el recuadro, a continuación, escribe todos los procedimientos para responder cada pregunta de arriba. Entonces, la idea es que en esta parte ustedes escriban todos los procedimientos que tuvieron que hacer para saber cuántos grupos se van a formar, los alumnos que no pudieron hacer grupos y la cantidad de integrantes que va a tener cada grupo. Ahí son tres operaciones distintas por cada ejercicio. Y la pregunta E, ahí, sorry, me equivoqué ahí. La pregunta E dice, en la división que anteriormente realizaste obtuviste un cociente y un resto, ¿no es cierto? A esta se refiere a la primera pregunta que hay que hacer una división. Entonces, dice, la pregunta A hace referencia al M de la división. Entonces, acá ustedes tienen que responder. Como acá dice, hay un cociente y un resto. Entonces, la A hace referencia a qué cosa? Al cociente o al resto. Y la pregunta B hace referencia a la división. Entonces, una hace referencia al cociente y la otra al resto. Entonces, ustedes tienen que colocar cuál hace referencia a cuál de los dos. Entonces, ahí ustedes tienen que analizar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta guía? Que ustedes recuerden cuál es el resto, cuál es el cociente de la división. Entonces, lo mismo de la clase anterior, lo mismo que está en el libro y lo mismo que se está ejercitando hoy. A eso se refiere esta pequeña guía, que esta es muy cortita, así que no se van a demorar mucho en hacer. Entonces, tal cual, tal como en la clase anterior, realizan la guía y realizan la actividad del libro. Entonces, bueno, muchas gracias por ver la clase y nos vemos en la siguiente. Que estén muy bien.